¿Qué es la ley 8720? Yo soy Sara Arce, departura de la oficina de atención y protección a víctimas del Ministerio Público. Es muy importante para nosotros dar a conocer a la ciudadanía los alcances de la ley 8720, ley que cumplió 11 años en el mes de marzo, con el fin de que las personas puedan utilizar los servicios que prestamos, además que promozcan cuáles son los alcances de la ley, en qué lugares tenemos oficinas regionales, números de teléfono, horarios de atención y algunas particularidades de cada una de las disciplinas que colaboran con nosotros dentro de las oficinas en cada una de las lenguas.